Esta es nuestra comunidad Nuevo Nacimiento Calis, que hace como más de 50 años habitamos aquí. Día 28 de mayo, la comunidad chapió el camino vio acceso a transportarse en las aldeas cercanas y al pueblo de Libes. Enfrentamos este problema actualmente ya que el actual dueño de la finca, que es don Edar Hurtarte, puso candado a los portones para que la gente no tuviera salido. O sea que prácticamente nos tenía secuestrados. No somos animales para estar encerrados ya que tenemos derecho al paso. También colocó en nuestro camino 300 cabezas de ganado, que hacen que el camino no esté bien. Y cuando llueve, en épocas de invierno, el camino se pone bien lodoso, lo que hace que la gente no puede pasar ni con botas de hule. Afectó bastante porque los docentes de la comunidad no podían acceder a la comunidad. Porque el paso estaba cerrado y había señores embarazadas que no podían ir al centro de salud de Livingston a hacer su chequeo, su control. Y también las personas que laboran afuera no podían salir y por lo tanto sí afectó bastante. Se le ha hecho varios llamados al juzgado de paz para que él diera ese paso, pero lamentablemente él no quiere comparecer. El dicho dice, las leyes son como las telarañas, donde los grandes pasan y los pequeños quedan atrapados. Eso se refiere a que los grandes o los poderosos tienen plata y aquí nosotros, el pueblo indígena, no tenemos plata para hacer luego el proceso de legalización. Hacemos el llamado pues que el 6 de febrero de este año se le volvió a llamar y pedimos que él responda, que él llegue y que nos conceda el paso. Si él no se presentara, la comunidad siempre va a acercar el camino, va a tomar las medidas necesarias porque se tienen que respetar nuestros derechos.